Hola, me llamo Miguel Ángel y estoy en el César con la voz. Os quiero recomendar este libro que se titula La aventura de Ulises, de la serie Jerónimo Sinto. Me ha gustado, además de las ilustraciones y de las historias, por cómo se expresa el escritor, sobre todo describiendo los viajes. Os encontraréis una sorpresa en forma de cómics. Si lo queréis averiguar, ya sabéis. Os tenéis que leer La aventura de Ulises, de Jerónimo Sinto. Hasta otra.